Deja número 5, Cintia Fernández, Facu Magrané. 19 puntos hasta acá para Cintia. Cantaron el tema de Ricky Martin. Por la gala más floja. Lo recordemos. Hasta ahora de Cintia y el voto secreto para Cintia es un... Necesitan un 6 y el voto de Moria es un... Uy, uy, uy. ¡Siete! ¡Eso! Siete puntos. Cintia, ¿cómo está tu relación con Charlotte? Que también estuvieron hablando ambas de la otra. No, la verdad que es lo que expresé en la televisión. Lo sostengo acá. Me parece que fue innecesario. Yo no la había atacado. De hecho, el día anterior estaba elogiando. Charlotte dijo que currabas con tus hijos. Sí, me parece que ella ni siquiera entiende lo que es tener hijos. En cierta manera me da lástima. Me parece... Te voy a mirar porque... Sí, está bien. Yo también te voy a mirar. Uy, ya. A mí me parece que fue innecesario porque ni siquiera sabes lo que es tener hijos. Y los muestro del día cero. Y me parece que el día que tengas hijos, vos sos libre. Si vos trasladás tus, no sé, nervios o lo que te provoque que haya hecho tu mamá con vos, es tu problema psicoanalizarte. No, no, estás muy equivocada igual porque yo nunca hablé de vos. Pero mis hijas son muy felices y no... No, no, yo sé. Yo nunca te nombré a vos, pero si vos te querés colgar en cualquier palmera, es problema tuyo. Sí, me nombraste porque la notera Maite que es mi compañera. No, no, tu compañera Maite te nombró a vos, yo no. No era para asistir. No, perdóname, vos... No, 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 yo no dije nada de vos, pero bueno. Vos afirmaste. No, yo no afirmé. No, 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 no hablemos pavadas y me parece que tendrías que pedir... Bueno, vos te querés colgar en cualquier lado, querida. No, no me quiero colgar, me parece que te metiste con algo que no te tenés que meter. Y si ni siquiera sabés limpiarte los mocos, cuando tengas hijos, hacés lo que quieras con tus hijos y no juzgues a los demás. Si vos te hizo mal que tu mamá te mostrara o no, es un problema tuyo y psicoanalízate. No, a mí no me hizo mal. A mis hijas son muy felices y ellas me piden, mamá, quiero ser youtuber, ni siquiera sabés lo que los pibes te piden ahora. Entonces, me parece que es una cuestión de... No, igual me parece re mal, re desubicada, Cintia, pero bueno, ella se quiere colgar en cualquier lado porque nadie habla de ella ya. Bueno, no está todo bien, querida. Vamos a ver todos los quilombos que podría tener, pero... Lo vamos a dejar acá porque...